Mi nombre es José Arteriza, somos de la ciudad de San José de Rincón y estamos con un grupo de estudiantes acá a espaldas nuestras que vienen a presenciar la misa y la procesión. ¿Qué es lo que los atrapó de San Jerónimo del Sauce? ¿Por qué vienen para aquí? Bueno, por supuesto que San Jerónimo del Sauce es una comunidad muy, digamos, muy tocante para nosotros en lo afectivo porque es aquí donde funcionó, digamos, el comandante Denis, está la figura de San Jerónimo, que ha sido un poco el patrono también de la ciudad de Santa Fe y la imagen venerada por los pueblos aborígenes que ha permitido, digamos, la proximidad y la cercanía entre la cultura originaria y la cultura europea. Por eso es que nosotros también, digamos, retomamos ese encuentro y en la presencia de la localidad de San Jerónimo del Sauce queremos homenajearlo con nuestra presencia y, por supuesto, participar de la fiesta de ustedes. Bueno, y San José de Rincón tiene también raíces de pueblos originarios que han hecho grande este suelo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos también nuestros asentamientos, tenemos nuestro museo que también muestra sus restos y no tenemos en nuestra fiesta patronal, digamos, reminiscencias del pueblo originario y pensábamos poder observarlo y poder presenciarlo en esta oportunidad. Aquí hubo un historiador que falleció hace poquito que llamó Roberto Lance y que de alguna manera reivindicó todo el espíritu saucero de los pueblos originarios, desde la importancia de sentirse orgulloso de las raíces. ¿Pasa lo mismo allí en Rincón? ¿Hay una reivindicación de los pueblos originarios o todavía nos falta mucho por aprender? Yo creo que en materia nos falta mucho todavía por aprender y reivindicar todo lo que es la cultura originaria. Igualmente considero que en todos los lugares se está haciendo lo posible y hasta donde está el alcance para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo y me parece que es lo importante mirar la mitad del vaso llena y no la mitad del vaso vacío. Sigamos en ese sentido.